Hola, hoy vamos a tocar un tema nuevo. Vamos a introducirnos en la combinación del freezer y las microondas. Acá tengo un paquete y medio de jardinera congelada. Le ponemos cebolla, jamón en juliana. Le incorporamos leche, 4 huevos, apenas así golpeados. Un poco de sal, pimienta, un poquito de nuez moscada. Y lo interesante, o quizás diferente, es que lo vamos a cocinar en un molde térmico apto para microondas, previamente cubierto con caramelo. Esto se cocina entre 12 y 15 minutos en la potencia entre mediano y máximo, aproximadamente 8,850. ¿Les gustó? Es una receta fácil, práctica, siempre que tengamos alimentos congelados en el freezer. Hasta la próxima. Acá tenemos cubitos hechos con perejil fresco picado, que lo pueden condimentar sí o no con un poquito de ajo. Recuerden que el frío fija los sabores. Podemos tenerlo congelado un año. Todo lo de la tierra, lo de la huerta, se conserva un año en el freezer. Y así cuando se necesita, los tenemos a mano. Gracias y hasta la próxima.